¿Qué ha pasado? Mira la portada de marca de mañana. Estalla G.C. ¿Cómo? No me extraña. La joya de la cantera del Madrid a la cara. No entiendo por qué no me dan una oportunidad. Perfecto. Este no jugaba más ya. Aquí de verdad. Si no jugaba ya. Aquí. Si no jugaba ya. Aquí. Ahora ya se olvide. No jugaba ya. Ahora mismo los canteranos vemos lejos el primer equipo. Yo quiero jugar con ellos. Si no llega, miraremos otras cosas. Estoy seguro de que Florentino confía en mí. Uf. Bueno, se hace notar. G.C. ha dado el paso que otros canteranos del Real Madrid han dado para irse. Me recuerda, por ejemplo, una entrevista que tuve con Arbeloa para forzar su marcha al Deportivo de la Coluña. Cansado de tener oportunidades sin continuidad. A él ni siquiera le han dado oportunidades. Le han dejado en algunas pretemporadas brillar y cuando ha brillado... Yo lo que veo es que G.C. está muy mal aconsejado. Yo lo que veo es que G.C. es el mejor futbolista de la cantera del Real Madrid. ¿Qué mal aconsejado está? Yo creo que tiene un buen asesor. ¿Cuántos grandes futbolistas jóvenes se han quedado en el camino? No estoy de acuerdo. Bueno, yo te digo que G.C. es la perla del Real Madrid y que desde la Quinta del Buitre no ha habido jugadores de esa carrera. Muchísimos. Yo creo que la G.C. suele hablar de G.C. Muchísimos. Imagino que venderá más esto que el partido de Málaga para Madrid. El Málaga, el Marca, será la potada del Málaga. A ver, escúchame una cosa. Que yo no estoy aconsejado. Es que, macho, a ver, ¿por qué decís cosas que yo no estoy diciendo? Te estás cuestionando que eres periodístico. Yo te digo una cosa. Tú a mí me dices lo que yo estoy diciendo. Yo te digo que yo pondría. Te pones tu director de Marca, Monález. Que me llama la atención que me ha dicho que se ha aportado un chaval pidiendo una oportunidad en Madrid. Me llama la atención. Y a mí me llama la atención, un segundo, un segundo, comparando, y muy orgulloso de serlo, comparando, por ejemplo, el Madrid y el Barça, yo, si fuese del Madrid o si soy del Madrid, siento envidia de cómo trata el Barça a su gran perla, que es Gerard de Lofeu, y cómo la trata el Madrid. Será lo que ha jugado con el primer equipo. No le he visto nada de la guardia, tío. Y no le he visto. Llevando 16 puntos al tercero. Ha aparecido con el equipo. A ver, macho. Llevándole 16 puntos al tercero. Y la próxima temporada. De un Lofeu, sí, sí, pero de momento, de un Lofeu juega lo mismo que Jessé. Y no le he visto ninguna declaración. Pero no se queja. No le he visto. Pero no se queja. Porque sabe que el camino es otro. Yo creo, Roberto, que esto está muy bien por Marca y muy mal por Jessé. Muy mal, muy mal. O Jessé, como se llame. Sí, hombre. Muy mal. Muy bien periodísticamente. ¿Qué pasa con Jessé? Jessé es un chico bastante tranquilo. A ver, digamos que es un futbolista. ¿Tranquilo? No, técnicamente es el mejor que tiene toda la cantera del Real Madrid. Pero quizás tranquilo, digamos que no. Jugando en el campo ha tenido alguna que otra, digamos entre comillas, ida de olla. Ha tenido algún desplante, alguna patada de estiempo, alguna expulsión que a lo mejor no debería de ser así. Es un jugador con carácter, ¿no? ¿Perdona? Un jugador con carácter, ¿no? Sí, un jugador con carácter que a lo mejor no reúne las cualidades. Dos formas de decirlo. De recaso pequeñito. Porque estuvo a punto de no ser en el Real Madrid por un problema colunar. De verdad, hay cosas que... Del récord de una expulsión. Esto es para que... Cuando a veces criticamos que si Mourinho en la disciplina y tal... Esto es una broma. ¿Qué? Que un jugador así, que no empata con nadie y pega una rajada... Bueno, por eso tiene un asesor bastante bueno. La joya de la cantera era mata y emigró con Michel de Trador en su momento. Pues este va a emigrar, pero antes pega la rajadita. Esa es la única diferencia. Pero a lo mejor consideran los técnicos que precisamente por un carácter especial hay que dosificarle, cuidarlo y que aprenda a ser modesto. A lo mejor consideran que eso tiene que ser más modesto y por eso no le ponen a jugar en el primer equipo. Si no, no podrían saltar por la cantera. Yo lo veo desde el otro punto de vista. Yo lo que veo ahí es que tiene un asesor muy bueno. Es un jugador que no tiene futuro en el Real Madrid, que quiere salir y la única manera de que se hable de él es con un contacto bueno. Con un contacto bueno en el marca. Tiene Ginés Carvajal. Tiene un contacto bueno en el marca, lo sacan por nada y se ha aconsejado. Josep, Josep, yo digo que mañana ve la portada del chaval. Yo digo que mañana seguro que ve la portada del chaval y seguro que se arrepienta. Seguramente, te lo digo yo. Seguramente. Solo quizá, ¿no? Y Ginés Carvajal cogerá un cabreo importante. Porque yo dudo mucho que Ginés Carvajal lo haya asesorado en este tema. Al contrario, va a coger un cabreo importante. Yo no justifico las declaraciones, pero también si hay que ponerse un poco la piel del jugador. Pero es que yo creo que si él se ve fuera del Madrid, ya no tiene por qué perjudicarlo. Ahora mismo se está hablando de él. Que no le perjudica solo en el Madrid. Si es como que se vaya del Madrid, jugadores conflictivos, los clubes quieren los mínimos. Exacto. O sea, y estrellitas que de momento no han demostrado nada. Los clubes quieren jugadores que rindan. Los clubes quieren jugadores que rindan. Si él sale y lo demuestra, de igual que sea conflictivo, que no lo rindan. No, es un error de Gesee totalmente, absolutamente. Y además, mañana seguramente le llamarán la atención. Porque un canterano que no empata con nadie no puede hacer esto. No puede desequilibrar al club en este momento tan crucial ante los diez días fundamentales de la temporada. Me trae más mierda a su entrenamiento. Mira que, fíjate, Mourinho, tal. Pero esto no se puede hacer. Al Real Madrid no se puede hacer esto. Y aquí yo creo que se ha equivocado, pero de cabo a rabo. Vamos, esto no es un estado asesorado. Sí, yo creo que no hay debate. El titular sería la fábrica hecha humo. No hay debate. Yo creo que al final, ahora te das cuenta de por qué algunos no juegan, como este chico.